Preparate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla... Vaya vaya, con que aquí es el mamitas Puebla, pensé que sería diferente, vamos a entrar a ver que se cuece por aquí, no mames, hay mucha gente y esos maniquíes no se ven amistosos. Por aquí debe ser la entrada, noches las buenas, un boleto por favor. Alto ahí capullo, no estamos abiertos, hasta dentro de unos minutos así que vuelve más tarde. Vale verga a la vida, ¿a qué hora abren? A las 9 de la noche. ¿Y podría decirme qué hora es por favor? 8 con 59 minutos, no sea impaciente que en unos segundos abrimos, listo joven cachondo ya son las 9 en punto, ya puede pasar de una vez, acérquese, solo le pasaré este fierro por delante. Me tocas con esa cosa y te parto tu madre cabrón. Tranquilo joven, es solo rutina y para ver que no traiga armas, listo puede pasar, pase la chido y no haga estupideces. Buenas buenas, un boleto por favor. Si sea la chingada ya pásale, que estoy ocupado, pásela bien. Hola guapo, por unos billetes te hago el chupan a tracas 3000. Nombre está a toda madre este club, pensé que sería como una iglesia pero no aquí puro pecador como yo y eso me encanta, joder oye mina estás disponible cuanto por un 69. Para atrás capullo, que esta putita ya está ocupada, busca a alguien más. Esta vieja está mejor. Que tal guapo, quieres divertirte un rato. Oh 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 oh, esta madre se prendió, me presento bella dama de compañía, soy Jackie estacado y vengo a divertirme comillas comillas guiño guiño. Claro que si nene, ven vamos a mi dormitorio, vamos a pasarla genial, ven acompáñame. Claro que si, yo te sigo bella dama, joder joder, quisiera ser veterinario, para cuidar bien de ese perro culazo que tienes mamacita. Jejeje, que travieso que eres nene, que lindos cumplidos me das. Oye si, que rico. Menudo lugar tienen aquí, en vez de puticlub, parece una bodega abandonada, esto lo sabrá el inspector de salubridad a la verga. De acuerdo, en el elevador no hay cámaras y no nos pueden escuchar, así que vamos a mi habitación. Ay dejé un arma, úsala y cárgatelos a todos. Al que buscas está en el tercer piso, prométeme que si se sale esto de control no me vas a delatar. Por favor ten mucho cuidado, esta gente está chiflada, me estás escuchando. Eeeh, si escuche todo menos eso del arma, entonces vamos que tengo cuentas pendientes con estos capullos. Ven guapo, mi cuarto está por aquí cerca, rápido cariño que ya quiero empezar a hacerlo. Claro que si muñeca, no comas ansias, por lo mientras voy a ver el paisaje que se están montando, wow, ilegalísimo todo esto joder. Vamos a hacer la horchata, todos contra todos. Escúchame pelotudo, el otro día Manuela me falló, no se le quiso paraguas. Mejor ve al médico cabrón, ya te chingaste el aparato. Menudo laberinto es este, y no tienen puertas, solo cortinas de baño, se parece a un hotel que conozco, apenas ven que está entreabierta la cortina todos quieren entrarle, nombre jodanse. Dime una cosa nene, vienes a criticar o a coger, porque solo te la pasas criticando. ¡Qué mamada! Tengo algo para ti, espera. Me fijé y las dos plantas superiores las han cerrado, creímos que estaban filmando películas porno pero no, hasta que mi amiga Dolores Fuertes del hoyo fue a ver al gerente y lleva un mes sin que aparezca, toma esta pipa, ahora ve y chingate a ese puto gerente de mierda y sácanos a todas de aquí, y métele un balazo por mi quieres. Claro que lo haré linda, tu solo aguanta, las rescato a todas y de paso me chingo a estos pendejos de mierda. Que empiece la masacre. ¡No mames wey, no mames! ¡No! A huevo el primer pendejo que muere, me cago en sus luces de mierda, no dejan trabajar a gusto cabrones. ¿Pero qué coño son esos vientos? ¡Mierda! ¿Mueran capullos, que este nido de enfermedades venerías, me lo voy a cargar, y obvio voy a acusarlos con el inspector de salubridad, menudas condiciones tienen a estas putitas aquí, ya ni en Glalpan tenemos a las prostitutas así. Por el poder de Cristo te mato a la verga. ¿Te pasaste de verla Pitecus? Estaba en el suelo sin hacer nada. Me vale madres, ese le estaba rezando al equivocado, por eso lo liberé de su tormento. Hablando de tormento, ven cabrón, es por aquí, y deja ese maniquí, ni que te fuera a echar la mano, juas juas juas, ¿le entendiste Pitecus? Y como diría un famoso, ¿dónde está el chiste, dónde está la gracia, a quien iba dirigida la broma? Que para comediante no te sale cabrón, mejor concéntrate en matar y deja los chistes a los profesionales wey. ¡Hola cabrón! Y por la espalda que es lo que más me encabrona, porque no te atacan directo, en la cara como machos, todo jopto por atrás, no así no se puede trabajar chingada madre, así derecha la flecha coño, como la codorniz. Que recibe los putazos en el pecho. Deja de quejarte menuda nena te has convertido, mejor mueve esas patas de pollo cabrón, que por aquí huelo a los demás. Mira que es eso joder, parece una caja de fusibles pero no puedo destruirla, la han reforzado, y ahora como leches voy a pasar, con luz no vivo de mi público. Ya se me prendió el foco, vamos a hacer como lo de Bioshot, te metes en mi mente y me puedo colar por ese ducto de ventilación, algo me dice que puedo apagarlo desde el otro lado, así que ven putito y ayúdame, y deja de hacer el pelotudo mamón. De acuerdo, no se como será este viaje así que respira hondo y saca esos pedos que aquí vamos. No te quejes niña de mierda, y mira, hijos de puta como vergas consiguieron ese tipo de armadura, esto no pinta nada bien Pitecus, estos cabrones están usando magia para usarlo como armadura, será mejor que mejores tus habilidades si quieres durar mucho más. Algo me dice, que esto no es obra del gerente, se me hace que esto lo hace en jorobado de mierda, tengo que detenerlo de alguna manera o por lo menos deben detener un punto débil estos hijos de la chistorra. Por los clavos de Cristo, menuda cruz llevan ahí, algo me dice que están yendo a la basílica estos pendejos, que vuelva a irse todo el santo día de rodillas solo para pedir perdón a una imagen, en fin la hipotenuza hijos de puta. Y lo peor que solo estorban en las calles esos putos. Lárgate de aquí cabrón. Mira ahí está uno de los guardias, vamos a ejecutarlo, esto será divertido jajajaja. Pero que mierda, jajajaja. Buah no son tan difíciles de matar y más por la espalda, algo me dice que son su punto débil, apuntale ya aquí, su debilidad es la espalda y cuello, mira otro más vamos a hacerle lo mismo. Y otro más, guajajaja, la puta madre, ahora sé que se siente cuando dejas el tocino en la lumbre, joder me acabo de quemar con un puto foco de 75 watts, por eso odio la luz, y maldigo el que la inventó cabrón. Busca otra manera de pasar, mira un tubo ahora si que tubo tubo que rico tubo, vámonos por arriba y a ver que más podemos encontrar, sigue avanzando no pares. Si patrón, lo que diga patrón, aaaay, no debo correr, casi me caigo a la verga, deberían de reparar este guarito de mierda, uno puede caerse o irse de hocico no mames wey, mira otro ducto de ventilación seguiré por aquí. Andale cabrón, y te quejas de que yo me queje, pero en fin la hipertensión. Mira un guardia cárgatelo antes de que nos vea. No sé que haga este cable, pero igual lo arranco por mis huevos, listo jefe ya quedó. Mierda aaaay, no recordaba eso. Joder, menudo viaje ha sido ese, por fin vuelvo a mi cuerpo normal, primera y última vez que hacemos eso mamón, se siente horrible y parece que quiero cantar Guadalajara, después de perder tiempo en esto, algo me dice que los guardias no tardarán nada en venir hacia mi, me voy a preparar para que no se dejen venir, como gorda en tobogán. Aquí tengo un escudo, eso me viene de perlas, inspeccionemos un poco más el lugar y en efecto, aquí hay armas cual me llevo, cual me llevo, pues serán solo esas porque no hay más armas, mi ametralladora y la chaquetera, estas armas están de pelos, diría un calvo. ¡Matenlo, ese cabrón no debe de llegar con el jefe! Ni para el arranque me sirvieron pinches de luchos, creí que se pondrían más rudos pero no, y me devoro sus corazones para estar mamadísimo hijo de su puta madre, a mirar los que cabrones hasta allá de lejitos me disparan, orale putos den la cara o les dan miedo, bola de jotos. Necesitamos refuerzos, repito necesitamos refuerzos, traigan las cegadoras, vamos a probar esa nueva arma que nos dieron, apurate pelotude 3, esa arma nueva. ¿Qué cojones es cegadora? No sé pero suena a que puede dejarte paralítico esa madre, por si las moscas mejor voy a rodearles. ¡Muere! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué cabrones! Con que ahora cuentan con granadas de luz, míralo, lo bueno que la falló el pendejo, si no me hubiera quitado la oscuridad por un par de segundos, nombre ahora sí hay que tener cuidado con que chingados avientan. Yo te dije Gitecus, pero total nadie escucha a los lacayos, en fin la hipotenusa, estos tíos vienen muy bien equipados. Si ya me di cuenta, tengo que detener al cojo jorobado de los cojones, porque les está dando tecnología oscura, jajaja que pendejada he dicho, pero si más o menos así va la cosa, deberías tú también ir mejor preparado mono, que te veo vulnerable. Este es mi primer trabajo, me dijeron que era bien fácil, pero veo un cabrón con tentáculos, y hace más era mi primer día y ya me mataron, va a lever a la visa, sopas un macaco, very delicioso. Te puedo apostar que este cabrón, era brasileño, y sabes por qué. No lo sé, quizás por su acento. Porque cuando lo maté, movía el culo y se escuchaba una canción más o menos así. Tú si que eres raro Pitecus, yo nunca escuche la canción mientras lo matabas, ya deja de fumar esa madre, me cae de madre. Me gustaría dejar de fumar la mono, lo malo es que no sé dónde la dejé, joder, era de granjas verdoni, la mejor hierba mala, que te puedes fumar. Mierda, estos cabrones hablando de hierba, y nos están partiendo la madre. Damos vergüenza, que alguien llame a Saúl, porque no la están dejando frar sin saliva, mierda mierda mierda. Que Saúl ni que la chingada, mejor entreguenme sus corazones, que casi la palmo por su culpa, si no me fijo me pasa lo que al perico, ven cabrón no te escondas. Déjame cabrón, yo solo tomé este trabajo porque quería ser popular. Popular mis huevos, te contrataron porque para la compañía eres un número más, solamente fuiste ascendido pero al cielo, lastima por los nuevos que contraten, no van a durar de la capacitación. Tienes toda la boca llena de razón Pitecus, en especial quienes te capacitan en vez de enseñar cosas buenas, te enseñan todo lo malo, y lo ilegal que se puede hacer, por eso estamos como estamos en fin, la hiporquesía. Si tienes razón, en especial esos supervisores que nomás se la pasan rascándose los huevos y no hacen nada, está raro esto, porque hay una lámpara y no veo su generador de luz, se me hace que está aquí adentro. Cuidado, es una trampa. Agárrenlo. Te voy a agarrar a piñas, toma cabrón. Aléjate de la luz. Es tu fin esta cabrón. Ayuda. Mierda. Este espacio en blanco, es auspiciado por Salsichas Henry, ¿a qué no puedes comer más de dos, regresamos? ¿Pero qué cojones son esos golpes? Por los clavos de Cristo, que me están haciendo cabrones, suéltame. Mier patrón, ya despertó la bella durmiente. Suélteme hijos de la chingada. Menuda falta de respeto cabrón, toma para que guardes silencio en la presencia del jefe, mire jefecito, ya tiene la sangre tibia, ¿qué hacemos? Sigue madreándolo, mientras más rápido se enoje, más rápido tendremos la oscuridad. No quiero ser mala onda Jackie, pero es la única forma de quitarte la oscuridad. Tienes que ser valiente para aceptar esto. Con que tú fuiste el que me cagó un trío con las rubias, en el restaurante, eres un hijo de puta, iba a cenar Pancho. Tienes algo que has estado guardando por mucho tiempo, y no sé dónde te lo guardabas, esa cosa nos pertenece, ahora sé gentil y regrésalo. Lo que te pase a ti, me viene valiendo madres, a mí solo me interesa una cosa, y esa cosa es la oscuridad, y también tú siempre sucio. Afloja las carnitas cabrón. No sé de qué pijas me hablas. Ya veo que no será fácil que coperes, además eres un imprudente, aparte de ti, hay muchos delincuentes de mierda, y la mayoría dice y está convencidos de que tienes el chamuco dentro de ti. Además en el restaurante, solo quería ver si era cierto de que poseías la oscuridad, y ya que pasaste la prueba, debes devolver la oscuridad. Mira nada más como te retuerces como cheto bañado en salsa picante, estás algo nervioso Jackie. Además eres un pellejo para manejar la oscuridad, esa cosa se merece respeto y miedo, gente que pueda manipular a su antojo sabes, y también desprecia a los hombres, que puedan dominarlo. Te lo voy a preguntar una vez más, ¿vas a aflojar la oscuridad y el siempre sucio? No íbete a la verga por favor, y te lo digo amablemente. Si supieras que para quitarte la oscuridad hay reglas, el que porta la oscuridad solo puede dar la oscuridad si lo desea, y como no aflojas, te la voy a quitar voluntariamente, señor Pacojones. Mira, hemos preparado un video snuff para ti, como el videojuego Manhunt. Recuerda Jackie, que la oscuridad te hizo ver como mataban a tu novia, después de eso hiciste la automorición y la oscuridad no le gusta eso, tienes que afrontarlo, no puedes controlarlo, jamás pudiste, es mejor que lo regreses a quienes sepan usarla. Ves ese humo negro que sale de ti, es como eligen al papa pero aquí dice que quieres renunciar a la oscuridad, vamos a ver si te puedo convencer en que la regreses. Así que esta putita era tu novia, eh Jackie, las putas que tienen aros en la nariz me prenden mucho, y se ve que te la chupaba bien, y que es lo que pasa, ya no te la chupa, ah es cierto, tu novia está muerta cabrón, le volaron la cabeza. Jefecito, nos han superado el número, no se rinda jefe, aún podemos ganarles. Cierren esa puta boca llamada culo. Como verás te hemos atacado por toda la ciudad, tenemos los medios y recursos para poderte chingar a ti y tu organización, en unos minutos controlaremos tu casa, piensa rápido Jackie, esto no solo te afecta a ti, afecta a todos quienes te rodean, es efecto domino, decide rápido, izquierda o derecha. Yo no podría hacer eso, no solo son mis trabajadores, son mis amigos, y como soy injusto no voy a votar por ninguno, esa es mi decisión. Cagaste. Eres un hijo de puta Jackie, te odio, guaya, no aguanto una bala, traiganle una falda a la niña. Has hecho lo correcto jefe, demuestrales que a todos nos la vienen pelando. Que te calles con una chingada, o serás el próximo. Una pena lo de tu amigo, ya fue a conocer al creador, y respecto a la oscuridad ya me la vas a entregar y la oscuridad también Jackie, o acaso tengo que hacer otra cosa para que comprendas lo cabrones que somos. ¡Cómeme los huevos! Ya me tienes hasta la madre, te la quitaremos a la fuerza, eres más necio que la caca cabrón, ahora señor escroto, mata a todos, explota la casa, quémalos a todos y arrancales el pito y me los traes para una ensalada. Tengo una idea, y si le exprimo toda la leche en polvo que tiene tu tía Jackie, servirá para fórmula. Por tu culpa perdiste a Jenny, no pudiste controlar la oscuridad, y ahora vas a perder todo lo que tienes, porque no eres capaz de controlarlo, ahora procedemos a romperte toda tu madre, señor pa' cojones. No por nada me decían el granjero porque siembro unos pedazos. ¡Aaaaaaah! ¡Que aquí! ¡Debes aguantar cabrón! ¡Que aquí! ¡Debes protegerme cabrón! Ni madre sujeté, ya he terminado contigo, como novios, cortalas para siempre. ¡No dejes que me rapten! ¡Vete a la verga, ya no quiero ser un títere! ¡Se hará mi voluntad! A ver trata de convencerme. ¡Jennie! ¡Jennie! Su alma me pertenece. ¡Haras lo que yo te diga! ¡Jennie! ¿Jennie dónde estás? Jenny está muerta pendejo, concéntrate, dame la pinche oscuridad o nos chingamos a tu anciana tía Sara. No te la voy a dar. No me dejas otra opción, te la quitaré con la urna, señor pa' cojones dale con todo. El ritual ya casi termina, solo un poco más para que afloje. ¡Libérate! 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 El hijo de puta se ha liberado, en la cabeza, ¡paga esa pinche luz! Correle, llévate la urna, y cierra la puerta, te ofrecí mi amistad y me escupes en la cara, ¡maldito infeliz! No digas que no te di una oportunidad, pero así lo has querido y tu familia sufrirá las consecuencias. Yo quise ayudarte, no podrás morir ya aquí, la oscuridad no lo permite, pero eso sí, cuando logres salir, tu tía Sara ya estará conociendo al creador y lo habrás perdido todo, piensa en lo vulnerable que eres, porque para la próxima no seré tan amable contigo. Quemen todo a la verga. ¡Ve por la urna! Por Jenny, culo, por Jenny. ¡Neeeee! No mames, perdón, se chingaron a su putita, y yo que quería darle duro contra el muro después de salvarla, este puto cojo me las va a apagar. ¡Waaaaaah, el lugar está en llamas, debo salir de aquí antes de quedar como un pollo en una rosticería, espero que por lo menos tenga una salida de emergencia este puto garito de los cojones, cada vez hace más calor debo darme prisa. ¡Hostia puta, casi me muero joder, este lugar es un laberinto y una trampa para roedores, deberían marcar letreros de salida de ruta, o ruta de salida coño! ¡Carajo, por fin unas escaleras, me voy en chinga trepando, rápido rápido, pinches escaleras, están bugueadas así como el amor que me tiene a mí, aaaah joder, me dieron ganas de beber en su nombre, cantinero unas medias de seda a la verga. Increíble que sigan con vida, ya fueránse de una vez culeros, esta tecnología oscura no les pertenece, mejor tiré en la que aún así, me los estoy madreando con todo y sus armaduras de mierda. De calabriero destacado, seguiremos peleando con un accidente si es necesario. De todos modos me los sigo puteando, al fin una salida, uaaah, pinches puertas falsas, me han terminado troleando, y siguen aquí, que acaso tienen un respawn aquí o que le eches, si hay un incendio coño, porque no se han marchado de aquí. Que te valga verga puto, nos quedamos porque nos ordenaron que hiciéramos tiempo para que no llegues a tiempo a rescatar a tu familia de mierda. Entonces solo me están quitando tiempo, bola de culeros, ya me tienen la polla llena, no más que los fea los voy a reventar a piñas, solo que encuentre un arma para que me ayude más rápido. Sigo diciendo que esto es un puto laberinto de mierda y la iluminación tampoco ayuda mucho. Mira Pitecus aquí abajo, a tu izquierda. Oye Butch, aquí arriba, mírame. Hostia la virgen Jackie, pensamos que ya habías caducado. Jackie han secuestrado la mansión, se van a chingar a todos. Espérenme ahí, ahorita me las ingenio para bajar, joder ahora toca bajar, genial. ¡Ve por la urna! ¡Hay que acompletarnos! Cierra esa boca llamada culo cabrón, déjame en paz. ¡Está llorando! ¡Qué ni sangra por ti Jackie! ¡Sálvala! Eres una sabandija maldito cabrón, si me enter que le tocaste un pelo a mi hermosa Jen y te voy a romper tu madre cabrón, me oíste bien. No lo hagas enfadar Pitecus. ¡Tráime la urna! ¡O arderá en el infierno la culera! Ya verás que la voy a salvar oscuridad de mierda, y ustedes ya abranse a la verga, solo quitan oxígeno a este mundo lleno de mierda, ya me tienen la verga llena, solo están como los capítulos del One Piece, solo son relleno cabrón. ¡Hostia puta, este caballas en cabrón! ¡Corran de mal! Me cago en su madre, ni un arma dropean estos culeros, tendré que seguir lanzando cierras circulares ya que no me dan ni un arma estos culeros. Ya no pierdas tiempo con ellos Pitecus, recuerda que el tiempo sigue avanzando, entre más te tardes, no llegaremos a tiempo a la mansión a rescatarlos. Tienes razón mono, será mejor que corramos uaaaaaah, apaguen esa pinche luz culeros. ¡Aléjate de la luz! ¡Hijos de puta, eso fue una emboscada, y a qué hora instalaron esas lámparas de mierda, me cae de madres que se pasan de verdolada, pero ahorita mismo me la van a pagar culeros. En mi contrato labora nunca me dijeron que iba a ser ascendido, pero al cielo, guayara, ahí te voy San Pedro. Al fin coño, pistolas, ya era hora, ya me había cansado de usar estos tentáculos de mierda, ahora sabrán que es lo bueno, mierda mierda mierda, esta mira está más chueca que la espalda de un político, guayara. Aaaaaaah, ayuda aaaaaaah, ajá. Lo tengo Titecus, dale con la silla, muajaja, se siente también matar a estos capullos, es tan terapéutico, juas juas. Lo mismo digo, pero recuérdame regalarte en navidad, uno de esos juguetes que apachurras y te quiten el estrés, porque matar a medio mundo esta cabrón, me cae de madres, y hablando de madres, vamos a probar esta revolver, se ve que pega matizo, así como cachetada de suegra envergada, jajaja. Mierda, estamos cayendo como moscas, esto no es justo, las armaduras ya no aguantan como antes. Pues que esperaban pelotudos, si esas armaduras del nelerite, no son para ustedes, fueron forjadas para la gente que sabe manejar la oscuridad, no para indígenas como ustedes, por eso están muriendo fácil, bola de pellejos. Me vale haber destacado, yo seguiré peleando hasta la muerte, mi jefecito quiere liquidarte, y eso es lo que vamos a hacer, así que no pongas resistencia y mejor entrega esa polla, digo digo, entrega la oscuridad con ego. Sobre mi cadáver, malditos animales, solo hacen esto por la paga, bien entonces duplico lo que les paga este cojo de mierda, si trabajan para mi, que les parece, no, por lo visto son mas pendejos de lo que parecen, entonces no me dejan otra opción mas que liquidarlos sin goce de sueldo putos. Mierda mierda mierda, adios a mis prestaciones, mis vacaciones, años de antigüedad, bonos, seguro social, todo se fue a la mierda. Igual que tu, muajaja, hijos de puta, siguen aventando las cegadoras, hostia puta, que mierda es lo que se oye, en donde estas, muéstrate puto cobarde, joder, juraría que oí disparos, si no hay nadie entonces solo queda una cosa por hacer. VAMONOS! VAMONOS a la verga, VAMONOS a la verga, VAMONOS a la verga, VAMONOS a la verga, OI 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 Rápido ya ti, no hay tiempo que perder, te veremos allá, matas a todos. Hola mis amigos del Youtube, les habla su amigo Michael Cilla, solo quiero darle las gracias a todos quienes estuvieron apoyándome en estos meses, he estado subiendo material que quizás algunos no sean de su agrado, a otros si, pero solo lo hago con el fin de poder entretenerlos, animarlos en estos tiempos difíciles, por lo menos mi objetivo en la vida. Es sacarle una sonrisa a alguno de ustedes y eso para mi es más que suficiente, me gustaría agradecer a algunos suscriptores, que han estado activos durante estos meses y días en lo que subía videos. También he de resaltar, que a veces en mi trabajo tengo tiempo libre y aprovecho para hacer uno que otro video, y a veces luego no me da tiempo. Entonces aprovecho el tiempo y las herramientas que tengo a la mano. Sin más que decir, espero ya haya sido de su agrado, no olviden en comentar puntual y sobre todo suscribirse, también quiero invitarlos a seguirme en mi canal de TikTok, y de Twitch, en la descripción dejaré los enlaces para que puedan seguirme, pronto haremos en vivo en Twitch, me gustaría estar más cerca con todos ustedes. Se despide su amigo Michael Cilla hasta la otra, chao.